Muros rodeando estoy Pensé que caería Mas nunca me has fallado, Dios Mas nunca me has fallado, Dios Mas nunca me has fallado, Dios Porque quiero tener las cosas que ellos tienen En el transcurso de su vida delictiva Algunos sucesos, premios a su conversión Que le hicieron recapacitar Dos veces Ramón fue tiroteado Por la guerra de los pintores de droga Una tercera ocasión O sea, me quedo en un carro Me voy caminando O sea, parqué en un carro Me dice Ramón, ven acá Y cuando miro Empiezan a disparar Dos personas en el carro Yo pesaba 400 y pico de libras Y eso a correr como fuego Cuando me quedo dentro de un zafaco Y yo rompo Y ahí voy a ir dentro de ese zafaco Y ahí si yo le dije a Dios Sácame de esta Haz algo O este Yo necesito verte ahora Ahí si que mal En la vida me cambió En los caminos del Señor Son misteriosos Según dijo Tan pronto Hizo un pacto con Dios Y comenzó a predicar Su salud empeoró Un cáncer en el estómago Que presentaba un tumor Llegó como prueba de su fe En ti confiare Tu promesa sigue en pie Tu eres fiel Confiado andare En tus manos estare Eres fiel En ti confiare Tu promesa sigue en pie Tu eres fiel Confiado andare En tus manos estare Siempre has sido fiel ¿Vuelta? Así está la etnia Faculta Faculta Este es como era Evidencia Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez 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 Ella sigue en pie Tú eres fiel Confiado Es el amor Pero qué vida impresionantemente extraordinaria Sí Tú dices que bendices el día en que fuiste diagnosticado con cáncer Sí, a veces las personas hablan del cáncer Pero yo digo a las personas Yo bendigo el día que me dijeron que tenía cáncer Porque ese día comencé a vivir de verdad Y yo siempre les digo a las personas Hay una realidad y hay una verdad La realidad es que las enfermedades llegan Pero la verdad es que Cristo las sana Así que tú puedes vivir en la realidad O puedes vivir en la verdad Y les digo a las personas Yo soy el cáncer donde Dios pintó su obra Tú puedes discutirme sobre la Biblia Pero no puedes discutir lo que Dios hizo conmigo Qué maravilloso Yo soy el cáncer